Lamentable lo que estamos viendo a esta hora de la tarde, oye, batalla, 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 entonces Campal Oye, lamentablemente, mira, entre gente de Iquique Es una pena, lamentable lo que se está viviendo justamente a esta hora de la tarde Por la 98.5 Una pena, una pena, oye, algo que pintaba para una fiesta deportiva justamente Oye, dos bandas, dos, tres compadres Simplemente ensucian todo lo que hace, oye, con gran cantidad de fuerza Lo dijimos, faltaba carabineros, faltaba fuerza policial justamente